Bueno, en la siguiente parte vamos a ver la actividad del laureazo. Previamente, cogimos 100 gramos de tierra y los mezclamos con 100 gramos de urea y le echamos un litro de agua. En esta otra le echamos también un litro de agua y mezclamos 100 gramos de urea con 100 gramos de fríjol. Esta muestra nos da como una base para mirar si nos da la reacción de amonio. Luego de haber pasado un día de haber mezclado las sustancias, olimos la de urea con fríjol y nos dimos cuenta que ya va un poco de olor a amoníaco, pero no es tan fuerte. Y en la mezcla de la muestra de tierra con urea nos dimos cuenta que el olor a amoníaco es más fuerte, con un olor similar al de la gallinaza. Bueno, esto sería todo nuestro experimento de la urea. Bueno, vamos a ver.